A los ciudadanos les gusta el progreso, pero no les gusta el cambio. Los ciudadanos son aversos al cambio y uno de los factores importantes en economía es el miedo. Tenemos un vídeo de una gran economista, Pilar Jericó, que habla mucho sobre estos temas y que nos puede dar algunas ideas muy interesantes sobre ese miedo y esa situación general de nuestro posicionamiento anímico, que es muy importante para la economía. Pilar Jericó es empresaria, es economista y autora y os recomiendo que veáis este vídeo cuando charlábamos con ella el otro día en Valencia. Efectivamente, los cambios nos dan miedo. Hablamos de cambios macroeconómicos, hablamos de cambios en la economía y cuando hablamos de cambios se van a despertar emociones, emociones incómodas, alguna de ellas, la más incómoda de todas, que es el miedo. Miedo, temor, inquietud, tiene muchos nombres, pero en el fondo lo que refleja es esa emoción que nos hace sentirnos incómodos ante situaciones que son novedosas. El origen hay que buscarlo en nuestro cerebro. Después de dos millones y medio de años de evolución, son más, pero al menos desde que cogimos las primeras herramientas, nuestro cerebro está perfectamente cableado para la supervivencia, pero no para la felicidad y ni mucho menos para el cambio no deseado. Por lo tanto, se despiertan una emoción incómoda, la emoción del miedo. El miedo tiene dos caras. El miedo bueno, digamos, el sano, la prudencia, que eso está muy bien tenerlo, porque si no seríamos unos temerarios. Pero este no es el problema, el problema es el otro. El problema es el miedo tóxico, el que me paraliza, el que estoy dándole vueltas y vueltas en la cama, fijando lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Ese miedo es el que nos hace realmente daño. ¿Cómo podemos neutralizarlo para poder vivir el cambio como una oportunidad? Bueno, hay muchas claves. A través de mi trabajo acompañando organizaciones, empresas, directivos, lo que sí que he observado es que hay ciertos hábitos que podemos hacer cualquier persona para neutralizar el impacto del miedo. Uno de ellos es tener claro qué es lo que queremos hacer, cuál es el plan, dónde yo quiero llegar, cuál es, en el mundo de la empresa diríamos, la estrategia, a dónde yo quiero llegar, cuál es el sentido, el propósito. Si yo no tengo ningún plan, eso genera mucha incertidumbre. Por lo tanto, ¿a dónde yo quiero llegar? ¿Cómo me veo habiendo superado esta dificultad? Eso es un elemento fundamental. Segundo punto que nos ayuda, el aprendizaje, el conocimiento. Hace años los seres humanos teníamos miedo a circunstancias que ahora nos parecen de lo más normal, como puede ser un eclipse de sol o incluso un volcán. Pero hace cientos de años no era así, porque nos faltaban los conocimientos. Si eso lo trasladamos al día a día, en la medida en que yo aprenda, en la medida en que yo conozca, estudie los temas, vea este tipo de programas o lea libros, pero que me permita empaparme de verdad de conocimientos que sean serios, que me ayuden a tomar decisiones, eso me va a neutralizar el miedo. Esto es un elemento fundamental, el conocimiento y el aprendizaje. Y por último, dentro de las muchas opciones que tenemos, una que es importante es tomar decisiones. Si nos quedamos parados, esperando que sean otros los que vengan a salvarnos ante una situación difícil, no vamos a conseguir jamás salir del miedo. Depende hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que me veo, cómo me veo cuando lo he superado, aprendo, aprendo, me informo, pero tomo decisiones. Decisiones a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de empresa, cada uno al nivel que pueda. Pero lo que es importante es ejecutar, ejecutar con un sentido, decidir en base a algo. El miedo, si no, se queda en la mente, le estás dando vueltas y vueltas y te acaba más erosionando. Por lo tanto, cualquier cambio puede ser una oportunidad. Si en vez de despertar ese miedo tóxico, despertamos la mentalidad para el cambio, habilidades que también son inherentes en nosotros mismos y que dependen de nosotros el poder hacerlo. Por eso, a modo de resumen, cualquier cambio es una oportunidad si sabemos entenderlo como tal. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Definir mi plan, mi objetivo, a dónde yo quiero llegar, cómo me veo, cuál es el propósito, el sentido. Dos, aprendo, aprendo, gano conocimientos y, por último, tomo decisiones. Por eso, como decía en el libro No miedo o en el podcast que te invito, Daniel, a participar, por supuesto, que está ahora publicado en iVoox, La clave no es no tener miedo, es que el miedo no te paralice. Y ahí está, en nuestras manos, poder hacerlo. Muchísimas gracias. Interesantísimas palabras de Pilar que nos manda este vídeo desde Washington, donde ella trabaja. Y es muy importante entenderlo porque muchas veces nos dicen que es que son ustedes agoreros porque dan noticias económicas que no son positivas, etcétera, y hay que dar noticias positivas. Señores, lo que hay que ser es realistas, realistas, y no caer en el error de la euforia y del optimismo completa y absolutamente equivocado cuando lo que estamos haciendo es negar la realidad. Y, por lo tanto, entonces, cuando llegan las crisis y los problemas realmente acuciantes, entonces no sabemos qué hacer. Hay que prepararse para lo peor, para conseguir lo mejor.